En UNAB, somos una comunidad académica que trabaja por la excelencia y el aseguramiento de los más altos estándares de calidad. Para ello, contamos con una política de calidad que nos permite cumplir ese objetivo. Pero, ¿cómo logramos que esa política de calidad sea llevada a cabo de forma práctica? Con el SAIC, Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad. Es así como el SAIC tiene cinco grandes propósitos. Implementar la política de calidad estableciendo marcos de acción y evaluación. Contribuir al cumplimiento de la misión, visión y propósitos institucionales. Colaborar en garantizar que existan las condiciones que permitan cumplir la misión institucional. Garantizar y promover la autorregulación. Y lograr el fortalecimiento de la capacidad de autorregulación y la toma de decisiones. ¿De qué forma el SAIC logra estos objetivos? Disponiendo información relevante, rigurosa y oportuna. Realizando levantamientos de información de satisfacción y percepción de grupos de interés. Realizando propuestas, implementación y evaluación de acciones de mejora continua de las unidades administrativas y académicas. Monitoreando los procesos. Realizando difusión de los procesos y resultados a los grupos de interés. Potenciando la cultura de la autorregulación. Así, el SAIC colabora con la eficiencia. Mejora la calidad de la información. Facilita la comunicación entre unidades y su interconexión. También orienta procesos que maximizan la satisfacción de los grupos de interés clave. Como también aumenta el compromiso y satisfacción de los colaboradores de nuestra institución. SAIC. Juntos construimos la calidad.